Un 29 de septiembre yo te he conocido Al ritmo de las melodías de nuestro Siguris Un 29 de septiembre yo te he conocido Al ritmo de las melodías de nuestro Siguris Y las disparas de San Quirín Al pie de su altar juraste ser mi compañera Recuerdo imborrable Y acá se hace esquila a máquina Las tijeras las tenemos para hacer demostraciones Nomás de esquila a tijera Pero lo que aquí se corta a máquina Son dos animales que se estiran acá Dos animales Y en este lado de aquí se hace el embellonado El embellonado se hace embellonado tipo tambor Y se pone a los sacos de yute ¿Ya? Ya Lo que les decía de las cabañas La cabaña de arriba Enero, febrero, marzo Hasta que termine el empadre Mayo, junio, julio Agosto, septiembre, octubre En esta cabaña En esta Cabaña de chacán y cabaña central Y cabaña de chacaboyata Este bofe del de acá abajo que ven Todo lo que está acercado con Ceo Maya Para realizar el empadre Lo primero Así, con inmediato Desde el programa Para hacer criterio de resolución Diseño de enfrenamiento De evaluación de nefrogenia Difusión de las características Y evaluación del progreso general Este es el programa Este es el programa Hermosa chola con mi meña, vives orgullosa En el prago de tus avales, al pie del sol morir Hermosa chola con mi meña, vives orgullosa En el prago de tus avales, al pie del sol morir Y en las arenas de tus playas, escribiendo un hombre Mirando al cielo de tus ojos, como un arco iris Y en las arenas de tus playas, escribiendo un hombre Mirando al cielo de tus ojos, como un arco iris Con mi meña, como un arco iris Con mi meña Y en las arenas de tus ojos, como un arco iris